Todo un tiempo imaginándote Siento que eres para mí Todo un tiempo ilusionándome Y después te dejé ir Todo un tiempo delirándome Sentí que eres para mí Todo un tiempo ilusionándote Y no supe qué decir Cada vez que pienso Yo digo que horror Cada vez que escribo Se parece tu voz Y cada vez que me muevo Se corre ese reloj Pero nada de eso Me lleva hacia vos Cuando voy caminando por la calle Y recuerdo mi pasado y quién soy hoy Que me vienen a decir de todos ellos Si no pasa una sino un millón Cuando me doy cuenta cuántos planos veo Y que puedo entender que sentís vos Es ahí donde se alían los planetas Es ahí cuando se cumple la ilusión Todo un tiempo imaginándote Siento que eres para mí Todo un tiempo ilusionándome Y después te dejé ir Todo un tiempo delirándome Sentí que eres para mí Todo un tiempo ilusionándote Y no supe qué decir Cada vez que pienso Tú entro pánico Cada vez que escribo Se parece tu voz Y cada vez que me muevo Se corre ese reloj Y valió la pena Y la sacaría ese reloj 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 Gracias por ver el video.